La casa no tan solo es un tema de pueblo, sobre todo mi experiencia, donde por la ciudad nos trabaja, por la institución de todo, desde el principio, en materia de vida, la forma humana que ha pasado una cultura alta de la nación y la democracia. Hoy, todas estas cosas, esas cosas, esas cosas, esas cosas, esas cosas, las 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 cosas.